Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jalmurdo, que tal están mis people, que tal están ustedes de Jalmurdo, que ojos más bonitos tienen, muchas gracias campeón Bueno en el día de hoy os traigo información muy interesante porque Sony ha cogido y ha publicado los títulos que serán compatibles con las mejoras gráficas de PS4 Pro, vale Entonces ya sabéis que todos los juegos de PS4 valdrán para PS4 Pro y viceversa, simplemente en PS4 Pro tendrás opciones gráficas para poder mejorar la calidad de los juegos, vale Cuando digo mejorar la calidad de los juegos, ponerle entre comillas, porque esto hay que verlo, vale, hay que ver como se comporta la tasa de frames, hay que ver todo esto Y realmente a mi me parece un auténtico engaño este PS4 Pro, pero bueno, hay quien dice de que me estoy quejando cuando por 400€ te escalan los juegos a 4K Cuando digamos que tiene la opción de HDR, que también lo tienen las demás Playstation, cuando esta consola va a ser increíble, vale Siempre hay gente que no intenta ver, se tapan los ojos, tiran para adelante y cuando se pegan el coscorrón es cuando dicen, ay que daño me he hecho, vale Entonces yo como asesor del canal de Har Murdo, vale, como el portavoz de todos los Sony inteligentes del mundo mundial Empezando por España, acabando por toda Latinoamérica y volviendo por Oceanía y todo el rollo, digamos que aquí estoy yo, vale Para explicaros todas las historias y todo, vale, no quiero que a ninguno de mis suscriptores le saquen un puto euro, peso, wey o la moneda que corresponda en cada país, vale Porque para eso estoy yo aquí, he estado siempre y sigo estando, vale, porque Har Murdo no se vende, mis pelotillas son sagras Y entonces ahí las tenemos, bueno chavales, os voy a decir el listado de juegos y os voy a decir a mi que me parece todo esto y todo este rollo, no Sony, bueno, ellos dicen que Playstation 4 Pro está muy cerca y que nos ha facilitado los juegos, no, para que veamos más o menos lo que vamos a tener desde la fecha de lanzamiento Que sería el día 10 de noviembre a un precio de 400 euros, digamos que en total hay más de 30 juegos, vale, que tienen mejoras gráficas a partir de este 10 de noviembre Y que hay más de 45 juegos confirmados para los próximos meses, de estos 45 juegos confirmados, ir contando con que 40 juegos se retrasarán Y 5 de esos 45 merecerán la pena, vale, entonces esto me hace mucha gracia cuando dicen los próximos meses como si estuvieran ya para allá O sea, como ya diciendo, venga chavales, animaros que tenéis aquí 30 juegos, vale, algunos más antiguos que la leche Pero bueno, es igual, 30 y 45 y os ponemos aquí el listado de todos los juegos, aunque, aunque, espérate a ver si algunos llegarán a salir, vale Pero bueno, así es Sony, así lo hacen y así les encanta ellos hacer las campañas navideñas, muy bien, bravo Sony, seguimos Entre los lanzamientos más recientes estará Titanfall 2, Battlefield 1 o FIFA 17 Estos son de los últimos lanzamientos que han salido, no, que ya contarán pues con esas opciones gráficas Cuando tú introduzcas esos juegos en la PS4 Pro, tócame las pelotillas, no Luego Horizon Zero Dawn o Final Fantasy XV, te lo ponen ahí bien para que tú cojas y digas Madre mía, esto, esto, esto resalta, no, que resalte bien esto y que ya veremos a ver estos juegos Si al final no tienen problemas en tasa de frames, al final no es lo que nos han prometido Al final ya veremos a ver, vale, y recibirán el momento en el que se ponga a la venta Esto muy bien, no, y ahora vamos con todo el listado completo de juegos Que hay muchos juegos antiguos, de PS4 ya están en el mercado Y juegos que no son tan antiguos, no, pero bueno, vamos allá El primero sería Battlefield 1, Bond, Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty Infinity Warfare Call of Duty Modern Warfare remasterizado Days Gone para 2017, para 2017, tócate las pelotillas para allí se va Deus Ex, Mike Individed, DriveClub VR, si no tienes PlayStation VR este juego lo tachas del mapa Electronic, EA Sports FIFA 17, Final Fantasy XV, Firewatch, For Honor para 2017 también Gran Turismo Sport para 2017 también, Gravity Rush 2 para 2017 también Helldivers, Helldivers, joder, cago en 10, puto inglés Cago en la hostia, llevo dos putas semanas No, mes y medio en la escuela de idiomas y dice la profesora que soy el tío más cateto de todo el este Que no tengo ni puta idea de pronunciar bien el inglés ¿Y sabéis lo que le he dicho yo? Que eso me da un toque personal, ¿vale? Porque si todo fuera tan perfecto y tan todo El Halmurdo no existiría, ¿vale? Ya sabéis que en el mundo tiene que haber de todo Entonces Halmurdo dijeron Tú estás condenado a no saber pronunciar inglés Y de hecho Es el único defecto que tengo Dios, porque luego tengo las pelotillas muy grandes Dios Vamos allá que me lío Bueno, entonces Joder, me he perdido, me cago en laos Bueno, si veis que he subido este pequeño cacho Rompemos un poquito el hielo y continuamos, ¿no? Halmurdo necesita tragar saliva, ¿vale? Y... Ya sabéis, ¿no? ¿Eh? Vamos allá, que es que me liáis Si es que sois tan majo y tan todo Me hacéis reír en los comentarios, no sabéis bien Pero esto no viene el caso Dejarme en paz, que tengo que continuar Me asfixio Helldiver, jejeje Helldiver Helldiver Puto inglés, fit inglés Me cago en la madre que lo parió ¿Quién cojones inventaría Eh... Todo, ¿vale? Un saludo muy grande para USA, ¿vale? Estados Unidos Let's go Eh... Hitman Horizon Zero Dawn 2017 Vale, para 2017 se va también, ¿no? Enchufa al cacharrito ahí al dinosaurio Y vámonos tipo avatar Eh... Haustry Kine, ¿no? Haustry King, ¿no? Ya sabéis, sí Halmurdo, pero ¿por qué no ponen los nombres? Tú tranquilo, ¿vale? Pero te lo voy a explicar yo muy deprisa Es el del billar, ¿vale? Te pones pelotillas Y ¡pumba! Por el agujero Eh... Luego Infamous First Light, ¿vale? Infamous Second Son Knack Killing Floor 2 Mafia 3 Nio O Nio O Nio O Nylon, ¿vale? La Tierra Media Sombras de Mordor Tócate las pelotillas NBA 2K17 Paragon PlayStation VR Wall Si no tienes PlayStation VR Olvete de esta puta mierda Rage and Clan Un juego muy bueno Muy guapo, ¿vale? También va a estar ahí Con mejoras gráficas Y tal Resident Evil 7 Para 2017 Y manda huevos En primera persona Lo que quieren hacer Con este Resident Evil Me callo Porque tiene mucho fan ahora Y bueno Madre mía Madre mía Madre mía Red Infinity Rage Meta Combat League Tócate los huevos Menudos Madre Menudos Vómitos Ha tenido la gente Con las PlayStation VR Y este juego De... Madre mía Madre mía Vergüenza Rise of the Tomb Raider Un besito muy grande Para Lara Robinson de Journey Smite Superstar Dash Del Scroll Online Thumb Riel Unlimited Vaya puto nombre De los cojones Encima una expansión De... Madre mía Madre mía Luego Del Scroll Online Skiding Special Edition Este todavía está guay Y luego The Last of Us Remasterizado Me parece muy bien Que te pongan La aventura de Joel Que tengas un mejora Vale Que ya veremos A ver las mejoras Como son Y luego The Last of Us Let's Begging Para que cojones Me estáis poniendo Una expansión O un DLC Aquí Para ensar el cataloguito ¿No? Para coger y para decir Ahora que de juegos van a salir Y realmente Te está nombrando un juego Con todas sus expansiones Tócame las pelotillas Sony Luego The Last Guardian Bueno este juego Es muy esperado 8 años de desarrollo O 9 Ya se ha perdido hasta la cuenta Yo creo que ya Cuando el día que cojan Y que lo saquen Van a salir el juego Hasta con telarañas ¿No? Decir Mira lo que tengo aquí ¿Vale? Increíble The Last Guardian Ya verás Que pelotazo más grande Nos pegamos con el perrito De las alas Y las plumas Y todo el rollo Ya veréis Ya veréis Luego The Playroom VR Si no tienes esto Olvídate Titanfall 2 Thumbbell Uncharted 4 El desenlace del ladrón ¿Vale? Anti-Larros De Blondsey Ahí va justamente La camioneta Con tu Playstation VR Matas a 4 bichos De PSX Y de puta madre Y sales Tan con una satisfacción Que te caga Uy que miedo Fuera Viking Squad What Dog 2 Que por lo visto Reserva poquísima La gente ya no confía En Ubisoft Ni de coña Me parece de puta madre World of Tanks Y XCOM 2 De todas maneras Os voy a dejar ¿Vale? Porque no tengo un inglés Muy dominante ¿Vale? Os voy a dejar En la descripción del vídeo El enlace Para que veáis El listado de juegos Y podáis verlo tranquilamente ¿No? Entonces chavales ¿Qué os parece a vosotros Estos juegos? ¿Qué os parece la PS4 Pro? Todo este rollo A mí me parece Un auténtico fracaso Y como Hayan fracasado Como fracase PS4 Pro Como las Playstation VR Que la acompañan Esto al final Sony no sé Cómo va a salir de esta Porque me parece Lo mejor Eso es lo que tiene que pasar Y ojalá Ojalá Nintendo Switch Y ojalá Project Scorpio Den la caña Que tienen que dar a Sony Y hagan las cosas Totalmente bien Para que se espabile Esta empresa Que ha pasado De tenerlo Absolutamente Todo Pero todo La confianza De los jugadores Todo el mundo Y me sabe mal decir Que de Playstation Ahora mismo Solo queda El nombre ¿Vale? Me parece Vergonzoso Y esperemos Que esto cambie Porque Sony Tiene mucho dinero Ya se sabe Que son 47 millones De Playstation 4 Que hay repartidas Por los hogares Y realmente Son unos datos Muy escalofriantes ¿Vale? Entonces Sony Puede cambiar El transcurso De la historia Pero yo no sé Que más necesita Sony Porque me imagino Que cada vez Estarán más hasta el cuello O están tan tranquilos Porque le sacan Mucha ventaja A Microsoft En cuanto a ventas O realmente No sé lo que pasa Porque con toda la mierda Que se está echando Ellos mismos encima ¿Vale? Porque si Xbox Microsoft Está haciendo las cosas Bien con sus usuarios Haz tú lo mismo Con los tuyos Y no eches mierda Céntrate en la gente Que tienes No te centres En nuevas consolas Ni en puta mierda Ni en realidad virtual Ni nada Da a los jugadores Juegos que es lo que queremos Y si las desarrolladoras Se quieren montar En el carro De las remestralizaciones Para eso estáis vosotros Para no consentirlo Porque es tanto problema De Sony Como de los que sacan Las remestralizaciones Mira como en Xbox One Las remestralizaciones Las tienen gratis Porque es retrocompatible Así que No toquen las pelotillas Sony Que lo tenéis todo Estéis a tiempo De cambiar el rumbo De esta historia Que la gente quiere juegos Y dejaros en paz De esta puta porquería Que vais a hacer pagar A la gente 400 euros Por dos Putos años Cuando si pagas Por 250 euros Por la Slim O por la Pro Vas a tener La misma consola Con la misma duración De vida ¿Vale? Entonces Os lo digo sinceramente Os ponéis las pilas Ojalá Se pone duro Y se presenta A presidente ¿Vale? Así que dicho esto chavales Dale a like Comentame Y suscríbete Díselo a tu tía Díselo a tu abuela Díselo a tu vecina Esa chica tan guapa Con esos Con esos olorcillos Halloween ¿Vale? Y a Uy Dios mío La pepitilla ¿Vale? Y nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta luego Adiós Díselo a tu tía